Tiene la palabra el asambleísta César Patricio Rodríguez. Gracias, señor presidente. Ciudadanas y ciudadanos asambleístas, intervengo en este tema porque me parece extremadamente importante que el Ecuador se dote de instrumentos, de mecanismos que permiten reactivar, fortalecer una vía de relación con uno de los sectores geográficos, geoeconómicos y geopolíticos más importantes en este tiempo, que es el Asia. Si comparamos el volumen de comercio internacional y en términos de conectividad aérea, el Asia representa el 25% de ese comercio y está en... Creo que el tratamiento que debemos hacer a este tipo de convenios es de apoyarlos por unanimidad en esta asamblea. Creo que el Ecuador debe contar con plataformas de relacionamiento a un sector que hasta hace poco tiempo estaba ausente de la política internacional y exterior del Ecuador. Creo que se vuelve uno de los territorios más importantes para el intercambio comercial. Creo que hay que impulsar ese crecimiento en la medida en que si queremos ser competitivos, queremos integrarnos a la economía mundial, no podemos soslayar el impacto que tiene el Asia en nuestra economía, ya incluso actualmente. En el marco de la organización que tiene el Parlamento respecto a los grupos de amistad, en el marco de China, en el marco de Taiwán, en el marco de todos los países del Asia, me parece importante fortalecer por esta vía esas relaciones del Ecuador con el mundo asiático. Y por eso creo que debemos apoyar y debemos votar todos este convenio el día de hoy en el Pleno de la Asamblea. Gracias, señor presidente.